¡Esto sí que es fiesta! ¡Ay, ay, ay! ¡Que viva la vengada suena de lo pecuaria! ¡Artesaná, fotórica, turística! ¡Gastronómica y comercial de la vida hermosa de Xocota! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya viene el grupo Carvan! ¡Mañana, zumburanos! ¡Cierre de feria con los zumburanos! ¡Acha, chachay! ¡Acha, chachay! ¡Acha, chachay! ¡Acha, chachay!